El Metiche presenta Hola amigos del Museo de la Caricatura y la Historieta Les comparto estas fotografías que le tomamos al maestro Sealtiel a la triste batalla Estas fueron tomadas en una de tantas visitas que hicimos a su casa en Coyoacán, en el Distrito Federal El maestro siempre nos recibió con agrado y amabilidad Era un gran conversador y un grado admirador de muchos de sus colegas historietistas Como se acercaba un aniversario de nuestro museo, aprovechó para saludar a sus amigos Veamos el video Además quiero mandar un saludo muy cariñoso a mis compañeros, los dibujantes de historietas A todos los dibujantes y amantes de la historieta mexicana Y quiero mandar un saludo y un deseo de éxito al Museo de la Historieta en Coautla, Morelos Muchas gracias, estas son las palabras del maestro Sealtiel a la triste batalla Gran dibujante de la época de oro de la historieta mexicana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!